En horas de la noche del sábado, en un hecho que es materia de investigación de parte de las autoridades registrado en el sector de Ciudadela Deportiva, dos ciudadanos identificados como Jairo Mejía Martínez y Zaid Herrera León resultaron heridos con varios impactos con arma de fuego. Llega al centro automático de despacho una información ahí en donde dos ciudadanos salen heridos por armas de fuego, pues una vez conocido se realiza lo que es el plan candado, lo que tiene que ver el despliegue institucional por parte de investigación criminal e inteligencia, es trasladado al hospital de este municipio, el cual se vienen adelantando las investigaciones con el fin de dar esclarecimiento a este hecho. Estas dos personas se encontraban departiendo a las afueras de un establecimiento comercial del sector y se encuentran bajo observación médica en el hospital Emiro Quintero Cañizares.